Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el martes el norte de Chile. Según datos preliminares de la Oficina Nacional de Emergencias, no se reportaron daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura. El temblor se produjo a 70 kilómetros al este de la ciudad costera de Arica, cerca de la frontera con Perú. Chile es uno de los países más expuestos a los sismos y en los últimos siete años registró temblores de una magnitud superior a 8.